Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Era Minecraft. Y bueno, como ven he cambiado el diseño de la casa 1 de piedra. Y en el segundo piso he añadido una especie de terraza con unos dos pilares que sería la división de la parte interior de la terraza a la jaula que sería del dragón que conseguimos a la dimensión del capítulo anterior. Concedería de rejas que, bueno, de alto creo que serían tres cuadros más techo de vidrio. Creo que con eso alcanza el dragón madre a caber en esta jaula. Y una puerta acá y el lado de acá para yo entrar y poder salir con él. Y bueno, como la jaula no está terminada, yo creo que por ahora no lo invocaré. O sea, no abriré su huevo. Y en el capítulo de hoy creo que iremos a la dimensión twilight o crepúsculo que para eso necesitaríamos uno de diamante, dos cubetas para hacer y se ha puesto a llover. Bueno, rápidamente vamos al mar a conseguir un poco de agua. Como ven tengo comida suficiente como para... A ver... Ya. Comida suficiente como para poder ir a ese mundo y sobrevivir un poco. No. No, 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 no. No me vio, ¿cierto? No, no me ha visto, no me ha visto. Ya. Necesito un poco de agua. Acá y acá. Vamos rodeando al golem. No quiero molestarlo porque creo que... Sí, no tengo pechera. Tomamos el huevo. Y yo creo que ahí está la casa de Barlun, ahí está la de Raiden. La mía. La mía. Vamos a ver dónde puedo poner esta cosa de portal. Yo creo que lo pondré acá. A ver, matamos al fantasma. Matamos al zombie. A ver, ahí viene el otro. Antes de que venga, yo creo que la haría por acá. O puedo hacerla, no. La haré acá. Bueno, tengo que tener cuatro. Poner un bloque acá. Poner este otro acá. Nos faltarían dos cubos de agua. Y bueno, también creo que necesito flores, las cuales podría conseguir fácilmente. Ahí hay uno, dos y necesitaría flores de... Veamos, que hay un Enderman cerca. Ponemos esto acá, esto acá. Sacamos el bloque de acá. Y vamos a buscar un poco de... Ya, ahí tengo. Vemos, las flores estarían acá. Aquí tengo tres rojas. Uno. Dos. Tres. Lo tuve el creeper. Eso es lo importante ahora. Ya. Vámonos de acá. Empezamos por el agua. Mira, Keleto. Bueno, que faltaba que lloviera. En mitad del día. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. No hay tanta molestia los motos. Crítico. Mira, nos ha dejado un arco. Entramos rápido a la casa. Keleto, no, 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 no. Ya, me dio uno. Ya, ahí cerramos. Uf. Ya veamos. Necesito un poco más de protección. Hacemos el... Uy, Golen me ha dejado dos pastos más. Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. No, esto lo tomamos. Toca esto acá. Ya, y... Veamos. Vamos a la crafting table. Nos armamos una pechera. Y yo creo que con esto ya estaríamos. Listos. Dejamos el mietirito. Dejamos acá la carne. Sacamos de acá los cuatro de pollo que teníamos. Veamos. Veamos, rápidamente. Vamos para acá. No, me estoy tirando... Los bloques. Vamos a hacerlo rápido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo veo, creo que está invisible. Veamos, ¿dónde está? No lo veo. Ya vemos, acá tengo hombres lobo. Antes de un golem de fuego. Golem normal. Una araña. Es lo que me faltaba. Ya. Y el diseño sería... Creo que acá tengo las... No las tengo. No tengo las flores. La más fácil. Lo siento, compañeros. Pero voy a necesitar que saquear sus faules. Ya, entré interrumpiendo las puertas, zombie. Vamos a la casa de Raiden. Él no tiene flores, lamentablemente. No. Qué forma más complicada. A ver. Amigo mío. ¿Qué tienes para mí? Nada. No, a ver. Acá tampoco tiene nada. Creo que lo único que nos queda es eliminar el monstruo de esta forma. A menos que... A ver. Raiden, perdóname. Ya salimos. Pinchas de noche como para dormirnos. Vamos para acá. Cerramos acá. Ya primero dormimos. Maldición que la cama está en el otro. Tenemos que ir al teletransportador a ver. No, a ver. Dejamos esto acá, esto acá. Dejamos esto acá. Sacamos el oro. Sacamos esto. Y nos armamos unas dos espadas. Un dos. Un dos. A ver. Reemplazamos la de diamante. Ya que está que se rompe. Y nos faltarían las flores. Vamos a ver. Creeper. Entren, entran. Los invito a pasar. Vamos a ver. Entonces te hicimos de unos dos. Ya veamos dónde está el hombre lobo. Ese sería el único problema que tendría. Vámonos directo acá. Vámonos. Ya, vamos. Que nos transportó con él. Ya. Nos vamos para acá abajo. Y nos vamos a la cama de acá. Vamos a dormir. Ya. Esperamos que pase la noche. Y sigue viviendo, lamentablemente. Acá deben haber flores. Vemos que acá tenemos... Nada. Comida. Comida. Bloques. Y nos vamos para afuera. Bien, dejó de llover. Vamos, que está algo silencioso. Dejamos, ponemos esta música en 27. Vamos. Bien. Acá están las flores que necesito. Flores amarillas. Necesitamos uno, dos, tres. Ya, pues sacamos todas las que podamos. Y nos faltarían flores rojas. Flores rojas. Sacamos unas cuantas amarillas más. ¿Dónde podemos conseguir flores rojas? Acá hay varias. Bien. Y con esto tendría... Vamos, esqueleto. ¡Oh! Ya. Saco una, dos, tres. No tengo una araña atrás. No es escorpión. Ya saco todo esto. Y veamos si puedo conseguir algo más. De esas flores no me sirven. Vamos saltando para ver si vemos algo. Ahí hay más flores. Dejamos un poco de madera acá. Ah, no. Que es la de Raiden. Uy, acá está la escalera del mundo del cielo. Que ahí fuimos la otra vez. No había mucho de lo que hablar. Veamos, con esto tendría nueve y nueve. Ya, con esto estaríamos. Y ahí, bueno. Y las flores se ponen en una forma alrededor de la... Sería el portal. Pongo el diamante y creo que estaríamos. Y con eso armaría el portal para poder ir al mundo del crepúsculo. Según sé, la traducción es así. Ya nos vamos de vuelta. Después consigo uno de madera. Estaban todos los monstruos esperándome. Y en Raiden repartiré un poco tu casa. Pero antes, armemos esto. Ponemos uno acá. Uno acá. Uno acá. Uno acá. Vamos, ponemos la otra acá. Acá. Acá y acá. Y ponemos una de cada una acá. Ya está. Y con esto tiramos el diamante acá. Sin la armadura, eso sí. Y se generaría el portal al mundo Twilight. Veamos. Comemos un poco. Y antes de ir, creo que sacaría la manzana de oro que un hombre lobo me botó en el capítulo pasado. Creo que la tengo. Dejamos todo esto acá. Y yo creo que estaríamos listo. La única diferencia del mundo Twilight. Del de. Ya, gracias. Normal es que. Bueno. Siempre de noche la única forma de diferenciarlo son los hombres lobo. Que de noche son de. Son lobos y de día son hombres. Cargando terreno. Ojalá no me muera. Creo que este mundo se buguea un poco. Vamos, se está descargando el terreno. Ya. No. Que me devolví. Ya. Acá está. Vamos. ¿Dónde está el portal? Ya. Se está generando el mundo. Y lo bueno. Lo primero que vamos a hacer es marcar un waypoint. Pongámosle salida. Con la mayúscula. Salida. Pongámoslo de un color azul. ¿Cuál se vea? Morado no. Azul. Y ya estaría. Aquí está la salida. Y bueno. Exploremos este mundo. Desconocido. Estos son alces diferentes. No sé si son parte del. Del mod creators o serán diferentes. No. Estos son definitivamente diferentes. No sé si botan algo. No. Logro obtenido. Twilight Hunter. Ah, que son mustros de acá. Entonces esos también serían mustros de acá. Veamos. Saquemos un poco de madera. Esto no. No se saca. No. Hubiera traído la tijera. Estos bichos sí. Estos bichos sí los conocía. Que eran partes del Twilight. Entonces vamos acá. Y saquemos unos cuantos. Para iluminar las zonas de allá. Y los sacamos. Al igual que un ítem. El bicho lo bota. Veamos si podemos sacar el de acá. Y un cuanto. Un poco de madera. Y bien. Ya estamos. Con estos dos. Iríamos a explorar. La salida la tenemos de ese lado. Iremos a explorar. A este lado. Vemos quién es botan estos alces. Nada. Algo de experiencia. Y exploremos este lado del mundo Twilight. Algo interesante debería haber. Según tengo entendido. Acá hay varios jefes. O vos. No. A ver. No, 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 no. Que escucho nombre lobo. Creo que en verdad acá siempre es de noche. A ver. Acá tengo un pozo. Veamos que hay en este pozo. Por favor que no me muera. No. Me voy a morir. No. No, 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 no. 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 Escuchamos un orco por abajo. O sea que hay un Dungeon Una especie de Dungeon allá Bueno, no tengo por qué repetirlo dos veces Ya, vamos, cabemos por acá Es muy recomendable caer a los pies de uno Así que haremos una especie de escalera Vamos, esquemos esto Y seguimos picando hacia abajo Ojalá este es lo correcto de que haya un Dungeon acá abajo Sí, a ver, escucho A ver, no, si escucho monstruos Acá sí hay un Dungeon A ver, me preparo como un poco Ya no, sí, acá sí hay un Dungeon Ya confirmamos más de cinco veces Sacamos el poco de iron que hay acá Y con esto tendríamos Yo creo que ya tendría que cavar hacia el lado Ya, por acá estaría el orco Veamos dónde estás, amigo mío Ponemos una antorcha para estar un poco más iluminados Y veamos si logramos encontrar el Y que va a querer aún Orco de diamante A ver, a ver, a ver Ven, ven, ven Ven, tú No te me escapas Ya, ven A ver, a ver, a ver Iluminamos un poco la zona de acá No era una cripta Pero sí que era Una cueva Ya, muere tú Vó también el corazón, por favor El corazón Bueno, el corazón de oscuridad Aparte de hacer el portal No, un escorpión negro Por Dios, no No, a ver, no No, no, no ¿Escorpión negro? A ver, a ver Como la manzana Ah, que le puedo poner nombre Bueno, pongámosle simplemente escorpión Escorpión Ay, que sí, un escorpión pequeño No sabía que uno podía tener escorpiones negros Alguno se descubre todos los días Y bueno Estoy buscando por lo general Aparte de lo común que estaría en este mundo Quiero aprovechar de conseguir Aparte de que es de noche siempre Un corazón de oscuridad Para poder, al nacer el dragón Cambiarlo de color negro Con la esencia de oscuridad Y bueno, ¿qué? 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 ¿Qué me pegó? Ah, un mini golem Ven, amigo mío Toma Sacamos el bicho de acá Y veamos No, después recolectamos los materiales Marcamos acá No Una mina Ya Te hemos marcado el siguiente punto ¿Dónde está la salida? La salida estaría por allá Ya seguimos explorando más acá Ven, amigo mío Que yo te mato Toma Toma Muere de una vez Cuatro golpes Y recuperé la Manzana de oro Me han botado una gran cantidad No Sí, a ver Row No conozco este ítem Algo nuevo diría yo Vamos Acá hay otra cueva Tengo entendido que hay como unos tres jefes por acá En este mundo No estoy seguro cuáles serán Pero De seguro Vamos a encontrar algunos No, no nos mataremos En el capítulo de hoy Por supuesto que no estoy preparado Pero podríamos dejarlo para el siguiente capítulo Cuando venga con mis amigos a este lugar Ya que a diferencia del mundo Wyvern Este mundo simplemente se va Las veces que uno quiera No hay que sacrificar más diamantes Ni nada Una vez que está abierto Se queda tal como el mundo del infierno Por lo menos eso tengo entendido A ver No tengo nada por acá Árboles normales Más flores Más minas Vamos a ir acá Se ve iluminado Una flor Algo rara Torch berries Ya, guardemos esto Y Sigamos avanzando Un pino algo raro A ver Un pajarito A ver No Tú no te escapa No, ya no importa Pobre pajarito Sería que lo matara Una grieta O se encuentro Carbón Iron Voy a sacar un poco de iron De allí No, a ver ¿Por dónde bajo? A ver Oh No, no No lo logré Ya sacamos el poco de iron Que hay acá Para poder armar un golem Para la aldea Así la tenemos un poco Más protegida Ya, ¿y cuánto tengo? 12 Me faltan unos Sacamos un poco de carbón Creo que debía haber ido A la mina que estaba allá Bueno, revisamos un poco No No, no Ya Dejamos las pocas Antorchas que nos quedan Sacamos esta planta De acá Para adornar un poco No No, 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 no Sal Maldito creeper A ver A ver, a ver, a ver Como un poco Para no morir de No, por esto mismo No A ver Creeper, no me pilles Por sorpresa Que yo Te mato ¿Mi ingenación Escapó de mí? A ver, a ver No Ya sé por qué escapó Ya, veamos No, no, no No nos caigamos No nos caigamos No nos caigamos Veamos Vamos por acá Y enfrentemos al golem Ven golem Ven, 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 ven Ven, que te espero acá Ya Muere Para atrás, para atrás, para atrás Y lo matamos Bien Diamante 2 de diamante Y Perfecto Un poco de iron Con los 18 Yo creo que ya tendría Me faltaría la calabaza Y 18 justo Vamos un poco de lava Un esqueleto por allá Ya, creo que no puede salir Ya Vámonos de acá Un escorpión negro Maldición Muere A ver, me como una manzana de oro No No Uy, malditos Creeper Lo único que quieren es fallarme por sorpresa Creo que vi a un hombre lobo allá Ya Vamos por él Para que me bote otra manzana de oro Y bueno, al parecer no he podido encontrar un jefe Lo cual de cierto modo No, si tú me quemas me muero No Maldición Qué suerte que acá tengo agua Bueno, como digo Lamentablemente No he podido encontrar un jefe Según yo Hay unos 2 o 3 tipos de jefes en este mundo O voces Como se les diga Y veamos si tú me botas Veamos si Qué tal si lo cambio por esto Ya que tengo botín 3 Ven Ven amigo Y me botó Un corazón, ¿no? A ver A ver Botamos esto No Y bueno Lamentablemente no hemos encontrado Creo que sí encontré algo Veamos que encontré Que encontré No, tú te vas Y tú también Veamos que encontré Y encontré una fortaleza Perfecto No sé si acá habrán jefes Veamos Cuánto lejos estoy De 320 metros 24 Y bueno Encontré una fortaleza Al menos No encontré un jefe Ni tampoco encontré Estas Eh Bichos que suenan Pero vaya que encontré Una fortaleza Veamos si se puede abrir fácilmente No, a ver A ver arañas Que conmigo no No, no, no Tú sí Ya No es un gran problema Como el orco de Diamante Pero veamos que sí Es un problema igual Ya, acá no hay Zona abierta Veamos si por acá Hay un poco de abierto Y abrimos acá Veamos que hay otro golem Maldición A ver Calemos un poco más arriba A ver, a ver Que escucho gente Creo que están acá adentro Sí, están acá adentro Dejamos la última antorcha Que tengo Y vemos dónde están Estos bichos No Estaba ruido Mío No me botes Mi piso Y botemos al enderman Para que nos bote Una perla No Y hay hombres Bueno amigos Yo creo que voy a terminar acá Para no poder morir En el intento De haber llegado Ya botamos todo esto Botamos esto Ya Y esto es lo que necesito Ya Dejamos una antorcha Y bueno amigos Yo creo que no podré llegar A mi casa desde acá Así que simplemente Me despido Y en el próximo capítulo Veremos esto Veamos Pero antes de despedirnos Rellenemos un poco acá No va a ser que corte Y muera Segundos después Rellenemos esto acá Ponemos esto acá Y yo creo que con esto Estaría bien Veremos No A eso mismo me refería Y a ver Fracquemos el techo de acá Ya Y bueno amigos Espero que les haya gustado Me despido desde esta fortaleza Un saludo Y nos vemos en el próximo video Chao 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 Los